hola a todos el ps3 a diferencia de su hermano mayor el ps1 es un pedal hecho en china totalmente plástico pero muy resistente muy bien trabajado muy bien fabricado con un digamos que un acabado impecable como todo lo que hace corp y obviamente su cable para conector ps es un pedal de polaridad negativa no tiene switch es importante tener esto en cuenta porque dependiendo el sintetizado que se utilice puede o no ser compatible pero en la mayoría de los sintetizadores modernos hay cambios de el tipo de polaridad de los pedales switch o del damper en su setup simplemente es conectarlo y listo gracias por estar con nosotros que estén muy bien